Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marti Aragón, yo soy Martina, hoy les traigo un nuevo video, pero no estoy sola, estoy con mi hermanito Segu! Hola! Hola Segu! Y bueno, antes de empezar, quería contarles algo que pasó. Lo que pasó es que hoy bajó muchísimo la temperatura, porque imagínense que ayer hacían 37 grados. No es verdad, el clima está loco, ahora están con pullover, con botas, mira Martu, ¿no? Súper abrigados, con suéter de lana, puro manga corta, nada rico. Manga corta y sudando muchísimo a morir, pero fuimos por suerte a la pila de la tía Lola, ¿cierto? Sí, y nos metimos a la pila de la tía Lola. Buenísimo, ahí está Jana que también quiere participar. Sí, dice, ¿qué hacen sin mí? ¿Dónde está Jana? Hola Jana! Y bueno chicos, miren lo que tenemos. ¿Qué tienen chicos? ¿Qué es eso? Son unos walkie-talkies de Retevis, y están tremendos. ¡Qué buenos! A ver. Miren, les muestro cómo funciona. A ver, ¿cómo funciona Marti? Miren, con este botoncito que tiene como... Una linterna. Una linterna. Lo mantenés apretado 3 segundos. A ver. Es como un robotito. Sí, es como un robotito. Están mortales. Me copan. Miren. A ver, el tuyo. Apretamos. Y... Por acá se levanta y se carga. A ver. Mirá, acá levanta su mano. Muy bien. Y ahí se carga. Y en la cámara está recargable. Ah, trae pilas recargables, ¿no? Sí, trae pilas recargables. Del otro. A ver. Miren, con este botón que dice PTT. Perfecto. Se habla. Miren. A ver. Hola, Segu. Hola, Marti. ¡Qué bien que se escucha! Sí, está súper bien. ¿Y vemos la carita de Segu? Sí, vemos la carita de Segu. A ver, ¿qué vemos? Hola. ¿Cómo se mueve cuando mueve la cámara? Hola, Segu. ¿Cómo se acerta? Está buenísimo. Ahora voy a filmar del de Segu, ¿sí? Dale. ¿Cómo está Segu? Ese walkie-talkie. Miren. Mortal. Ahí está Marti. Hola, Marti. Hola. Se escucha Mortal. Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un tesoro escondido? ¡Dale! Le voy a contar a Martina. ¡Dale, dale! Marti, ¿tesoro escondido o qué te parece? ¡Me parece perfecto! Bueno, ¿lo hacemos? ¡Lo hacemos! Y bueno, chicos, vamos a empezar a hacer tesoro escondido con estos hermosos y muy buenos walkie-talkies. Ahí está Can otra vez, ¿vieron? Otra vez, Cana. Bueno, va a ser así. Yo le voy a esconder gorocinas y galletitas a Segu y Segu me las va a esconder a mí. ¿Ah, ese va a ser el tesoro escondido? Sí. Sí, ¿no? En eso quedamos. Sí. Y mamá nos dijo que todas las gorocinas y galletas que encontremos nos las podíamos comer. ¡Sí! ¡Ojalá! Ya los veo con un dolor de panza a la noche terrible. ¿No? Eso sí encontramos. Sí, es que son buenos encontrando. Vamos a ver. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿empezamos la búsqueda? Ah, y con los walkie-talkies nos vamos a ir indicando. Vamos a decir frío, caliente, hirviendo. Hirviendo, toca, toca, te quemas, te quemas. ¿Así? Sí, así. Mortal, mortal. Me encantó. Lava es recerca. Bien, lava es que te re quemas. Sí, lava es que te re quemas. Bien, bien. Ok. Y congeladas que estás... Lejísimos. Ok, me copo, me copo. Muy bien. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Bueno, chicos, ya metimos a Segu adentro para que no vea nada. Y bueno, aquí le vamos a esconder un riquisísimo chocoarrón. Un chocoarrón, me encanta. Sí. ¿Por dónde, Martú? No sé, ¿dónde te parece a vos? ¿En la casita? No sé, que puedo buscar muy rápido ahí. Sí, ¿no? Capaz que... ¿Por dónde? ¿Por dónde te parece? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Por allá? No, porque cuando salga por dentro. Sí. Más lejos. Un poquito espacito. Dale, vamos. A ver. Rápido, rápido. Que no nos vea. Que no vea. No lo va a ver acá. Mirá. Ahí, en ese pasto seco. Ahí, météselo. Es medio del color. Ahí, que es medio de la vista también. Ahí, ahí está. Perfecto, perfecto. ¿Lo llamamos? Lo llamamos. Bueno, Segu, ya podés venir. Ok. Cambio fuera. Ahí viene. A ver. Bueno, Segu, vení. Vení, vení. A ver. Seguí emocionado. Bueno, vos desde acá, quieta, le vas indicando. Dale, Segu, ¿por dónde vas? A buscar. A Nase no le preguntas, ¿eh? ¿Frío? Caliente. ¿Caliente? Frío, 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 frío. Ah, frío por acá, dice. Frío. Frío. Helado, dice. ¿Vamos a la casita? A ver. A ver. A ver si la veo a Martina en la cámara. A ver, la cámara, muéstrame. ¿La vemos a Martina? La vemos a Martina y le vemos el ojo. Ahí la vemos. Bueno, bueno, vamos. ¿Por dónde, entonces? Por acá, quiero ver. Bien. Vamos. A ver, Segu. ¿Por acá será? Ay, frío, frío, dice. ¿Por dónde? ¿Por acá será? ¿Por acá? ¡Caliente! ¡Caliente! Por acá debe estar. Tibio. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente. No, no, tibio, tibio. Para acá, parece Segu. Para acá, para acá. Ay. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? Busca, Segu. A ver. Acá. Lo encontré, decíle. Cambio fuera. Muy bien. Lo encontré. Cambio fuera. A ver, Segu. Choco, arroz. ¡Qué rico! Ahora es mi turno. Sí, cambio fuera. Miren, chicos, algo que Martí ama, que cambiaría su vida por esto, son estos twistos de jamón. Son crocantes, riquísimos, por eso les voy a esconder esto. Nunca los veo atrás. Sí, también. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde querés? ¿Para allá? Martí está adentro, no nos va a espiar. Creo. Acá. Salte, dale. ¿Por dónde? Acá hay muchas hojas secas. Ahí, en esa planta, en esa planta. En esta. Pero que se vea un poquito. Ahí, ahí, apoyaditos. Que se vean. Ahí. Perfecto. Segu. ¿Lo llamamos? ¿Sí? Martí. Martí, ya podés venir. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Martí. Hola, Martí. Bueno. No se puede ver que me escondieron. A ver, a ver. ¿Por dónde? ¿Por dónde empezás? ¿Derecha, izquierda? Derecha. Bien. Ok. ¡Río! Oye, jala que sea. El frío ya te dijo, de una. Ya, de una, tipo. A ver, vamos a ver la cara de ese bus. ¡No, es que congelado! Muchísimo congelado. Le vamos a ver la nariz todo el tiempo. Se lo acerca mucho, ¿no? Sí, está. Pero se escucha como a 70 metros, ¿viste? Sí. Se escucha fantástico. Bueno, te dijo congelado, así que vámonos. Congelado, o sea, para allá. Para allá. ¿Para dónde? ¿A las hamacas? Yo por acá. ¿No? Yo por acá veo. A ver, bueno, busca. Tibio, Marti. ¿Para acá se hago? Un poquito. Un poquito calentito. Un poquito calentito. A ver, a ver. A ver si me voy a hacer como... No, por acá. A ver, entre arriba. Caliente. Caliente, ok, ok. O sea, que es para este lado. Ya sabemos que es para este lado porque... La casita. Bien caliente. ¡Uy! Bien caliente. ¡Bien caliente! A ver. No, pero no te dijo lava. No te dijo lava. Así que todavía no es muy caliente. Ir bien. ¡Lo vio, lo vio, lo vio! ¡Mis favoritos! ¿Viste, Martu? Sí. ¿Contenta? Muy contenta. Bueno, chicos, el segundo tesoro de Segu es este riquísimo yogubar de arroz. La ruta de cereal, me encanta. Sí. Con frutilla, mortal. Con frutillita. Es riquísimo. Bueno, ¿por dónde, Martu? ¿Qué se te ocurre? ¿Te parece...? ¿Cerca de la tranquila? ¿Para allá? Si vamos por el auto, más o menos... Dale, para allá, para allá. Para acá nunca va a pensar, ¿no? Por acá. A ver. Pero por acá, por la mesa y las sillas... Sí. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por la leña? Entre los troncos. ¿Entre los troncos? Sí. Bueno, dale, dale, dale. Creo que sí te va a alcanzar. A ver. ¿En dónde? O sea, entre los troncos... Y que se vea un poco, porque... ¿No? ¡Ay! ¡Ay! ¡Perfecto, perfecto! Marti, ¿lo llamamos? ¡Vamos! Llamándose, Bu! Llamándose, Bu! Tesoro escondido, pero tesoro súper escondido. Muy bien escondido, ¿eh? ¡Ok! ¡Ay! ¡Cállate fuera! ¡Buenísimo! ¡Me encanta que sí cambie fuera! ¡Es como los espías! ¡Estoy así! ¡Cállate fuera! Él cree que podemos hacer un video con estos boqui-toqui de espías... ¡No! ¡Sí de espías! ...y de investigadores privados. ¡Oh! Tendríamos que conseguir una buena chaqueta... ¡Oh! Unas gafas... ...unas gafas... ...y un gorro así de investigador privado... ...y armamos una buena historia. ¿Qué te parece? Una buenísima historia. Bueno, Segu... Bueno, Segu... ¡No! ¿Por qué me van a esconder? Vamos. ¿Dónde? ¿Empezás a buscar? Por acá. Yo me quedo aquí. ¿Por ahí? Bueno. Eh... Caliente. No, frío. Digo, tibio, tibio. Bueno, para ese lado. Ay... Ay, ¿cómo sabes que era para acá? ¿Seguro? A ver, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde o caliente? Ah... O sea que no es para ese lado. Es más, para este lado. Para este lado estaba tibio, dijo. Caliente. 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 Ay, qué bueno. A ver, ¿qué era, Segu? Wow. Encontré. Cambio fuera, decíle. Encontré. Cambio fuera. Bueno, chicos. Yo me quería cortar el pelo ayer. Y mi papá me estaba obligando. Es que mira, 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 mira. ¿Cómo no te va a obligar, papá? Mira lo que es ese pelo. Bueno. ¿Pero qué pasó? No, como estamos en cuarentena, no había peluquería abierta. Todo cerrado. Entonces, mamí venía vos con ella. Y papi, al libertad con Mar. Muy bien. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. No hay peluquería, hasta nuevo aviso, ¿verdad? Sí. Bueno, escondemos entonces el tesoro de Martí, ¿qué es? Ay, me encantan, son mis preferidas. Las preferidas también, pero ahora es dulce. ¿Por dónde, Segu? ¿Ya tenés la idea? ¿A dónde? ¿En la tranquera? Dale, dale, dale. En la patita, ¿no? ¿A dónde? Bueno, dale, perfecto. Ahora, volvemos allá y le decimos que venga. Mati, ¿qué es el tesoro? Vení, váme afuera. Ok, ya voy. Lo que te va a sorprender. En tu vida. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vienen esos boquitos aquí? ¿De mil maravillas? Sí, genial. Bueno, a ver, Martí, empezamos a buscar. ¿Es un marca, listo? Ya. Ya. ¿Por dónde? Ahora me escondieron por allá, así que ahora pienso que me van a esconder por acá. Por acá, bueno. A ver. Vamos a andar diciendo, Che. Sí. Ok, ok, vengan, vengan, vengan. Por acá otra vez nos van a esconder. No, no, no creo. ¿No tendría sentido? Sí. Frío, dice. Frío. Bueno, a ver, vamos para la... O sea, puede ser por ahí ahora. Bueno, vamos. O sea, puede ser donde está la palmerita. ¿Dónde? Donde está la palmerita. Bueno, a ver. O sea, abajo de ahí. ¿Por acá? No. ¿Por acá? Frío, Martí. Frío. ¿Por la tranquilidad? No sé, vamos. ¿Te parece? La huerta, la huerta. La huerta, dale. Ah, a la huerta caliente, dijo. Ah, no, no. A la huerta no dijo caliente. Pero estamos en medio de la nada. ¿Qué te dijo? Calientísimo. Cali... No existe calientísimo. Calentísimo. No sé, pero eso me dijo. A ver. Hirviendo, dice. Está bajo de mí. Bueno, chicos, los perros están diciendo... ¿Dónde está el dulce? ¿Dónde está el tesoro? Está bajo las piernas de Martí. Caliente, Martí. Caliente. 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 A ver. A ver. Caliente. Bueno, no tan lava. No tan lava, dice. Caliente. Caliente. Creo que es por acá. Sí, por acá, por acá. Busquemos por acá. Uy, acá hay todo pasto seco. Lava. Lavísima, dice. Lavísima. Lavísima. A ver, ¿dónde está la Jana? Jana. ¿No podés decir dónde está? No. Calientísimo, calientísimo, dice tu hermano. ¡Pecitos! Muy bien. Decile, el tesoro escondido. ¡Encontrado! ¡Tesoro encontrado! ¡Tesoro encontrado! ¡Repito! ¡Tesoro encontrado! Sí, Martí. ¿Sabes qué le vas a encontrar? Pero tú entendías que tú me hiciste. Y está más caliente. ¿Qué es eso? Estuvo el caliente. ¿Qué es eso? Buenísimo. ¿Y la gente se apresuró para decir lava? Porque estábamos en la mitad del camino. No me está bueno explicando. No sé si le va a resultar tan buen detective a tu hermano, ¿no? No, pero yo sí, yo sí. ¿Podés hacer con papá? Sí, puede ser. A jugar los detectives. O con vos, porque. O con Hanna. Bueno, ahora a comer todo. ¡Sí, a comer todo! Chicos, aquí nació la búsqueda. Repito, aquí nació la búsqueda. Repito. Ok. Ahora es hora de comer dulces. Es hora de comer dulces. ¿Hora de comer dulces? ¡Sí! ¡Vamos! Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden de dar a like y suscribirse. Y también no olviden de seguirme en mis cuentas de TikTok e Instagram. ¿Y cuáles son? Las dos son martyaragón y té. Y bueno, chicos, ahora sí. Si les encantaron o si les gustaron estos walkie-talkies de Retevis, denle muchísimo apoyo a este video. Y también no olviden de suscribirse y si los quieren, aquí abajo, en la descripción, les dejo el link para conseguirlo. ¡Buenísimo! ¿A comer? ¡A comer! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Nos quedamos comiendo! ¡Suscríbete al canal!